En este video te quiero compartir la mejor rutina que puedes hacer si solo tienes 3 días disponibles a la semana para entrenar o bien quieres ir el mínimo posible al gym, pero aún así tener muy buenos resultados. Estoy hablando de la rutina full body de 3 días, en donde te mostraré dos posibles acomodos en las que la puedes llevar a cabo. El primero es trabajar todos los grupos musculares por sesión, manejando una frecuencia 3 para cada músculo y el segundo, mi favorito para 3 días, es hacer una sesión donde entrenas todos los músculos, una sesión torso y una sesión pierna, donde tendrás una frecuencia 2 para cada músculo. Ambos esquemas son completamente válidos de ejecutar, la diferencia simplemente será ejecutar el plan que disfrutes más. Ahora, déjame te menciono algunas ventajas y desventajas de este esquema. La primera y la razón por la cual mucha gente la hace, es que pues obvio aquí solo entrenarás 3 días, con lo que tienes 4 días completos para descansar y priorizar otras cosas. Otra ventaja es que es casi imposible generar volumen o series basura en este tipo de rutinas, pues al trabajar todos los músculos por sesión, estás limitado a hacer 1 o máximo 2 ejercicios por músculo, con lo que te mantendrás siempre en un rango adecuado de series estimulantes. Sin embargo, de desventajas debemos entender que pues así como tienes más días de descanso, pues también toca que nuestras sesiones sean un poco más largas y pesadas para poder optimizar los estímulos. Y pues esto también se relaciona con que ya en los últimos ejercicios estés fastidiado o fatigado, y no los hagas con suficientes ganas. Porque mira, viendo este esquema básico de estímulos, por más simplista que dejemos de nuestro esquema, si queremos trabajar cada músculo, aún pongamos un solo ejercicio, terminan siendo 9, y pues si termina siendo bastante pesado esto. De igual manera no te preocupes, déjame te doy algunas recomendaciones si quieres aplicar este tipo de rutinas. La primera es que si te vas a ir por la rutina de 3 días full body, puedes tener un día donde le des un ejercicio de torso, luego uno de pierna, luego otro de torso y así. Luego el siguiente día puedes hacer primero todo el torso, y luego toda la pierna, y luego en otra sesión, primero toda la pierna y luego todo el torso. Esto de cierta manera le da variedad a tu entrenamiento, y puede ayudarte a disfrutarlo más. Otra recomendación es que el esquema que yo puse aquí, si lo ves, finalmente tiene una gran base de multiarticulares, y unos pocos ejercicios aislados. Esto con la idea de que te lleves todos los estímulos posibles con este esquema, pero obvio a costa de ser bastante fatigante la rutina. Lo que puedes hacer, si sientes que la fatiga es elevadísima, es tener una sesión así pesada con multiarticulares. Luego tu segunda sesión, cambiar los ejercicios a variantes menos fatigantes, y movimientos aislados más cómodos, como una sesión ligera, tipo cambias la sentadilla por prensa en máquina o extensiones, cambias el peso muerto urbano por cura acostado para isquios, las dominadas por remos en máquina, algo así, y luego la tercera sesión, hacerla de nuevo pesada, o bien combinada, tal vez tus ejercicios de pierna pesados y los de torso ligeros, y la siguiente semana cambiarlo, algo así. ¿Cuántas series hacer por ejercicio? Respecto a este punto, yo creo que es de 3 series por ejercicio que hagas, aún haciendo un ejercicio por músculo, terminarás haciendo 9 series efectivas por semana, que está bastante bien para estimular tus músculos. Pero si ya hablamos de sacarle todo el jugo a estas rutinas, hoy puedes hacer 4 o 5 series por ejercicio, que sí elevará a 12 o 15 series efectivas por semana, cantidad que te pondrá en el rango óptimo de hipertrofia, pero ojo, esto será a costa de rutinas considerablemente largas. Y cuando hablamos del acomodo de un día full body, un día torso y otro día pierna, mi recomendación es que el día más libre que tengas de la semana, o en el que más energía o descanso tienes, ese úsalo para tu día full body, pues será el más demandante. Por ejemplo, puedes hacer el martes torso, el jueves pierna, y el sábado, que andas descansado le das el día full body, y listo, sin problema te puede ir muy bien con este esquema. Aquí te dejo una representación básica de este esquema, así como te lo explico. Recuerda que ninguno de estos ejercicios es obligatorio, son ejemplos de lo que considero bastante adecuado, pero bien los puedes cambiar, lo importante es que trabajes ese grupo muscular y te guste. Y bien amigos, pues hasta aquí el video de la mejor rutina para 3 días, de verdad espero les haya gustado, y puedan poner todo lo visto en práctica. De mi parte estoy, espero estén muy bien, y si quieren conocer más sobre mis recursos complementarios, chequen todos los enlaces en la descripción. Nos vemos.